El consejero de Educación, Fernando Rey, ha visitado las obras de rehabilitación de la cubierta del Centro de Educación Infantil y Primaria Áreas Gonzalo de Zamora. Como ha señalado el propio consejero, los colegios de Castilla y León no cierran por vacaciones de verano. Ahora mismo, en toda Castilla y León, aprovechamos los veranos para poner a punto nuestros colegios y institutos, por valor de este año de 9.100.000 euros, en Zamora casi 700.000. Fernando Rey ha destacado además otras obras de gran envergadura en Zamora. Una es la ampliación del Colegio de las Heras de Benavente, por más de un millón de euros, estamos hablando de obras de cierto calado. En segundo lugar, vamos a proceder a crear un distrito de calor en este conglomerado, este convoluto educativo que forman el maestro Aedo, el Claudio Moyano, la Escuela de Idiomas. Esta es una obra, la adecuación, para hacer energía limpia, sostenible, biomasa, también muy importante, de otro millón de euros más de otro millón de euros. Los criterios que siguen las obras que se están realizando son mejorar la seguridad de los alumnos, la accesibilidad y la mejora medioambiental con energías limpias y más eficientes.